Seguimos aquí en Córdoba Outdoors, junto a la agencia Córdoba Joven y aquí el vicegobernador Martín Llargora. ¿Cómo estás Martín con este programa de Derecho al Verano en los cuadrantes? La verdad que muy contento, saludando a todos los que nos están viendo. Un programa espectacular que permite igualar derechos y oportunidades. La verdad que ver la expresión y la alegría de los niños que están disfrutando de esto, del trabajo en conjunto. Felicitar a los padres y a las madres que los están enviando y también a los abuelos. Veíamos muchos abuelos también que venían a acompañar a sus nietos. Felicitar a la agencia por el desarrollo de este programa, por el fuerte compromiso, a todos aquellos que trabajan y le brindan tanto amor a estos niños. Y por esta propuesta, son ocho escuelas que se ven en verano pobladas de alegría, con actividades culturales, con actividades deportivas, con la posibilidad también de los complejos de pileta. Y bueno, le hacen vivir un verano distinto a estos niños. La verdad que es una oportunidad terrible. Y que si no estuviera estos programas, ellos no pudieran acceder. Porque sabemos que muchos de estos niños, si no tuviera acá la mano solidaria del Estado cordobés, la decisión del gobernador Schiaretti, de Alejandra, bueno, el trabajo de Pablo y de toda la agencia, y que están haciendo todos ustedes, estos niños no tendrían el mismo verano. No tendrían tal vez la posibilidad de acceder a estos programas. Y bueno, eso le hace vivir una niñez mejor. Y esa niñez mejor que viven es un gran futuro que vamos a tener los cordobeses. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias a vos, Martín. Y vemos que año tras año, una repercusión tiene este derecho al verano. Así que esperamos recibir más gente. Esperemos que a medida que más lo ven, la gente más se inscriba, más se anote, que siga creciendo, que el programa se siga replicando, para que todos los niños tengan la misma oportunidad de vivir un verano diferente, más alegre, más contento, y bueno, con un mejor futuro. Bien, seguimos aquí con Julieta Cardinali, que es vocal de la Agencia de Córdoba Jóven, y Pablo Casinerio, que es el presidente que organiza responsables, señores, de todo este derecho al verano. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo te va? La verdad que, bueno, hoy viene una jornada muy linda, especial porque nos acompaña el vicegobernador de la provincia, el amigo Martín Yarjora, en donde, bueno, muestra la relevancia y lo que tiene el derecho al verano para todos nosotros, y sobre todo para los niños y las familias de Córdoba, que tienen la oportunidad de que sus hijos puedan disfrutar de un verano distinto, un verano con muchas actividades culturales, deportivas, con la presencia de todo el Estado trabajando al servicio de ellos, con la posibilidad de ir a las piletas. Así que, bueno, la verdad que es un éxito lo que los padres nos han manifestado indica que estamos en el camino correcto, así que, bueno, la verdad que contentos. Muy contentos los padres y, por supuesto, los niños. Los que no tienen posibilidades de repente de viajar, este es como una escuela de verano, unas vacaciones, un plus. Sí, así es. El programa Derecho al Verano tiene el objetivo principal poder brindar a las familias cordobeses, a los niños cordobeses, esa posibilidad de un verano mejor que aquellos que no tienen el tiempo, no tienen los recursos económicos para poder salir de vacaciones, que puedan distraerse, puedan distenderse, puedan festejar, puedan divertirse. Y, bueno, en su conjunto el Estado hoy está trabajando para que entre todas las áreas cada uno ofrezca algo para aportar y diferente para que los chicos puedan divertirse. Bueno, y seguimos aquí en este Derecho al Verano con la Agencia Córdoba Joven y, por supuesto, gracias al gobierno de la provincia de Córdoba que hace posible todo esto, todos estos eventos divertidísimos para los chicos y la familia. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.